La noticia relata como Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, desde su encarcelamiento en Estados Unidos, acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador de tener vínculos con el narcotráfico. Afirma tener audios y videos que lo prueban, aunque no los ha mostrado. García Luna también denuncia malos tratos en prisión y sostiene su inocencia. Rechazando un acuerdo que le ofrecía la Fiscalía de Nueva York para inculparse a cambio de beneficios. Ahora, vamos a desmenuzar esto. Aquí tenemos a un exfuncionario de alto rango, acusado de corrupción y narcotráfico, lanzando acusaciones desde una celda en Brooklyn. ¿Qué nos dice esto sobre el estado de la política y justicia en México? Primero, la noticia pone en evidencia el legado de corrupción que permeó las administraciones pasadas. García Luna fue una figura clave en la guerra contra el narcotráfico de Calderón, una estrategia que resultó en un aumento de la violencia y la corrupción en lugar de resolver el problema. Este caso debe servir como un recordatorio contundente de la necesidad de limpiar las instituciones de seguridad y justicia en México. La Cuarta Transformación, 4T, liderada por AMLO ha puesto sobre la mesa la urgencia de combatir la corrupción y la impunidad, y este caso es un ejemplo perfecto de por qué esas políticas son cruciales. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser pilares fundamentales en la construcción de un México más justo y seguro. Además, la falta de pruebas concretas presentadas por García Luna subraya la importancia de no dejarse llevar por acusaciones sin fundamento. En un contexto donde las noticias falsas y las teorías de conspiración pueden desestabilizar a un país, es vital que la ciudadanía y los medios de comunicación exijan evidencias claras antes de dar crédito a tales afirmaciones. En resumen, el caso García Luna es una lección sobre la necesidad de fortalecer las instituciones y promover la transparencia. La Cuatro T tiene la oportunidad de liderar un cambio verdadero, y es responsabilidad de todos los mexicanos apoyar un sistema que priorice la integridad y la justicia.